Atención que Scott Williams se va, espera al resto de sus compañeros. Spacey King juega con Jordan, ese es Paxson, el tiro es de 3, dentro. 33 a 28, tiempo muerto solicitado por los Sands. Miller, pues ya han visto ustedes cómo. Y ahí está el triple, primero se va para adelante, luego para atrás de John Paxson. Parece que Chicago se ha despertado, Jordan, media vuelta en suspensión que no entra. El rebote controlado por Horas Grant, ese es Armstrong, Paxson de 3, dentro. Chambers es una sombra del jugador que fue hace apenas 2 años, 3 años. También hay que tener en cuenta su edad. Y ahora, otro triple de John Paxson, tiempo muerto solicitado por los Sands. Los Pools han colocado a 4 puntos de ventaja. Ahí está John Paxson, 72-60. De 3, Paxson, dentro.